Todas las estaciones, ponen lo que están haciendo y detengan a Spider-Man Espera, 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 no, 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 estamos con algún modo, Maíz Morales, el Spider-Man Negro, que está en el sector 4 Pero él no es negro, él es blanco Tengo otra araña en mi cara o algo así No, está en tu mochila ¡Pultéate esta en tu mochila! ¡A correrlo! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡No yo lo tengo! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Me duele! ¡Aaah! ¡Esto ya se me duele! ¡Espera! ¡No puede! ¡Es un dinosaurio! ¡No! ¡Tienes que estar bromeando! ¡Soy un Spider-Man dinosaurio! ¡Aaah! Es que... y... 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 me imite los ojos... y... y... Déjame adivinar... ¿Murió? ¡No me camines! ¡Aaah!